Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas lo último que ha dicho Piqué sobre Laporta y una emotiva noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like! Vamos a investigación, a analizar la primera noticia y vamos a ver qué precio ha puesto el Barcelona al Junior Firpo. Koeman está dotando de identidad propia a su proyecto en el Barça, escuadra con la que dispondrá de la ocasión de alzarse con la Copa del Rey, un torneo en el que se ha citado en la gran final con el Atletic de Bilbao, un equipo que hizo claudicar a los culés en la Supercopa de España. Aún y así hay que valorar la delicada situación de una de las piezas del conglomerado culé, hablamos de un Junior Firpo que aterrizó en el Camp Nou tras brillar con luz propia en el Real Betis. Aún y así, al menos por ahora, no ha conseguido asentarse en el plantel blaugrana, ni siquiera con un Kike Setién con el que rindió a la perfección en Heliópolis. Es por ello que atendiendo a lo que publica el diario Sport, no se descarta que acabe tomando la puerta de salida el próximo verano. En ese sentido, Junior se ha abierto paso en los planes de futuro de varios conjuntos de la Premier League, una competición a la que podría adaptarse con relativa facilidad por el dinamismo que le aporta al juego. Para ello, el Barça aspiraría a percibir la nada desdeñable cifra de los 20 millones de euros. Ese sería el montante monetario en el que el club presidido por Joan Laporta habría tasado el pase de Firpo. Igualmente, el carrilero zurdo contaría con un pretendiente en una Serie A que el Inter de Milán está dominando con gran solvencia. Se trata del Nápoles, conjunto que se vio superado por el Granada en los 16 avos de final de la Europa League. La intención de los partenopeos sería sellar un acuerdo mediante una cesión con opción de compra, pero parece que el Barcelona tan solo contemplaría su adiós a través de un traspaso. Por tanto, así está la situación del Junior Firpo a día de hoy. Vamos a hablar ahora del talento portugués que tiene en la mira el FC Barcelona. Y es que atendiendo a lo que aparece publicado en el diario ASS, el Barça no perdería de vista la progresión de Nuno Méndez de 18 años en un Sporting de Portugal que vuela alto hacia la conquista del campeonato luso. Su talento no está pasando desapercibido en el viejo continente, dado que ya se ha abierto paso en la agenda de escuadras de la talla de Real Madrid y Manchester City con vistas a la sesión estival del mercado. Hay que matizar que amplió recientemente su vinculación en Lisboa hasta 2025, contando con una elevada cláusula de rescisión de 70 millones. Además, el zaguero está haciendo las delicias de la Juventus de Turín, Milán, Liverpool, PSG o Manchester United. En una entrevista concedida a Sporting Televisión, Nuno mostró su entusiasmo al ser citado por la selección absoluta de Portugal. Y dijo, es un premio para mí y para el Sporting por lo que ha hecho con los jugadores jóvenes. Por eso me toca a mí seguir demostrando lo que he aprendido hasta ahora y dar una alegría. Por tanto, aquí dejamos el interés del Barcelona por Nuno Méndez. Vamos a hablar ahora del apoyo expreso y claro que ayer expresó Laporta sobre Ronald Koeman. Y es que el presidente durante su toma de posesión celebrada este miércoles 17 de marzo no ha dejado nada en el aire en cuanto a lo que quiere para el club. De momento, así se lo hizo saber al entrenador de la entidad, el míster neerlandés Ronald Koeman, quien contaría con el apoyo para continuar al mando del Barcelona, un conjunto que busca con sus talentos juveniles y Leo Messi superar la crisis deportiva de los últimos años, sobre todo en Europa. A juicio del sucesor del expresidente de los azulgranas, Josep María Bartomeu, el equipo ha recuperado el ADN ganador que tanto se demandaba, reflejado en la clasificación. Y en una nueva final de la Copa del Rey, la cada vez más estrecha distancia en relación con el Atlético de Madrid en Liga y la lavada de imagen en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain, pese a la eliminación, dijo lo siguiente, nos hemos conjurado para ganar títulos Ronald, ya sabes que tienes la confianza de esta nueva junta directiva. Lo que deseamos y vemos es que el equipo va mejorando y estamos muy contentos y muy esperanzados en que vaya a más. El mensaje de alguna manera corta los rumores de que Julian Nagelsmann, técnico del Leipzig, estaba en la cabeza de la porta para sustituir a Koeman la próxima temporada, de acuerdo a la información proporcionada por la cadena SER. También en RAC1 se vinculó el nombre de Mikel Arteta, actual técnico del Arsenal, con el equipo azulgrana. Como se sabe, el contrato de Koeman termina en junio de 2022 y se espera que la continuidad sea un hecho si el equipo logra al menos hacerse con uno de los títulos en juego. Además, la porta no se escondió sobre la situación de Messi y dijo lo siguiente, afrontaré situaciones como por ejemplo intentar convencer a Leo Messi para que se quede, haré todo lo que pueda. Él ya lo sabe, lo que haga estará bien, pero nosotros intentaremos que se quede porque es el mejor de la historia, por tanto, este es el apoyo claro y contundente de la porta a Ronald Koeman. Otro de los jugadores insignia del Barcelona que hablaron ayer sobre la porta fue Gerard Piqué, que se mostró muy feliz por la nueva etapa de la porta al frente del Barcelona. Y es que ayer en la toma de posesión al mandatario lo acompañaron tanto jugadores del primer equipo como presidentes y expresidentes del Barça. Destacó el viral abrazo con Leo Messi y también hubo un saludo muy efusivo de la porta con Gerard Piqué, no tanto con Sandro Rosé o José María Bartomeu. Tras el acto en el que la porta terminó recibiendo una gran ovación tras sus varios guiños a Leo Messi, el central azulgrana le dio la bienvenida en las redes sociales con un mensaje en el que le dejó claro su afecto. Comentó, fuimos muy felices, lo volveremos a hacer. Felicidades Joan Laporta, publicó en un tuit que rápidamente viralizó y que dejó clara la buena relación del jugador con el mandatario. Y es que aquí podemos ver en Twitter como Gerard Piqué dejó este mensaje. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Ya para finalizar, vamos a hablar de Leo Messi. Y es que fue un día intenso para Leo. Poco dado a acudir a actos como el de este miércoles, el argentino estuvo en la toma de posesión de la porta y un abrazo suyo con el nuevo presidente se hizo viral en las redes sociales. Tras el evento, el argentino acudió a Instagram para dar las gracias al Barça y a sus excompañeros por el vídeo que el club le preparó con motivo de haber alcanzado a Xavi el número de partidos con el Barça. Leo celebró ante la Sociedad Deportiva Huesca con dos nuevos goles este hito en su carrera y ya aspira a seguir aumentando la cifra desde este mismo fin de semana. Y es que aquí podemos ver en su cuenta de Instagram el mensaje de Messi. Cuántos recuerdos, cuántos amigos, cuántos años. Muchas gracias por los mensajes. Fue una linda sorpresa verlos. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Y es que el vídeo que hizo el FC Barcelona fue emotivo al 100%. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!